No, 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 ahí está, ahí está otra vez No, no quiero que me mates, he encontrado el desarmador, bueno ya sabemos que está aquí Está en la puerta, no puede ser, está en la puerta de bajada Ay, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene Buenos días, tardes, noches, suba la hora que se dio en este video Te saluda el remoto amigo Macro95 y bienvenidos a Noon Masacre No es Evil Noon, no es relacionado con la historia de Evil Noon ni nada Es otra monja que hizo un masacre total Este juego me lo recomendó Audi Fredo, miembro del barrio que dice Juegalo, está cabroncísimo, tiene gráficos de Playstation Pero, pero es el terror y si te gusta el terror Así que ten esto y juégalo, así que vamos a jugarlo Pero antes recordarte que me regales un gran like Ya sabes que pido 250 likes por cada video No es nada en comparación con lo que me ayudas Cuando le das el like, tu manita arriba a cada video Vamos a ver que nos tiene este hermoso juegazo Play Intro Esos relámpagos, eh, están fuertísimos los relámpagos Ah, ya me muevo, ya me puedo mover Pensé que era una cinemática Ay, no, estamos en una tina Eh, ojalá nadie venga a querer matarme Ojalá nadie venga a querer asustarme No, no, nadie venga a querer asustarme Pero nadie vino, pero no vino nadie Get out Ah, sí, salte Ahí está, ok Qué bien Ya empezamos a osmear desde el inicio Oh, brilla Una linterna, ¿no? Ah, una carta Ay, no puedo leer esto I hope this letter And things Bla, 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 bla ¿Es todo nomás la pura carta? A ver, aguantar Ay, cabrón No leí la carta Pensé que me daba chance de volverla a leer Vamos en pleno aguacero Y luego ¿Cómo paso yo aquí? ¿Vamos a ir a un... ¿Un monasterio o qué? Este lugar se ve bien horrible Este lugar se ve horrible Metelé nitro ¿No se pudo traer un paraguas? ¿Venir cuando dejarla de llover o algo? Digo, estamos en pleno aguacero Ni siquiera sé para dónde vamos Porque ni para que sea esto una... The noon massacre Nada mal ¿Cuánto camino hay acá? Mira, un carrito Está bloqueado No se ve nada adentro No, no se ve nada alrededor Hay un carrito ¿Por qué presiento que... Voy a subir... ¡Ahí está la luz! ¡Ahí está la luz! ¡No hay nada! ¿Cuánto tiempo voy a caminar? A ver, ¿y si hacemos trampa? ¿Puedo subir? ¡Sí puedo subir! ¡Sí puedo subir! ¡Salta! A ver, a ver... ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah! ¡Qué mira! Mira nada más aquí Creo que esa era la luz Que apuntaba desde allá abajo, ¿no? ¡Tremendo casonón, eh! ¡Loco! ¿Qué tanto teníamos que caminar entonces? ¿No te vayas a caer? ¿No te vayas a caer? ¿No te vayas a caer? ¿Sabes qué? Olvídalo No sé qué tanto teníamos que caminar Pero creo que teníamos que llegar hasta acá Y nos íbamos a tardar como media hora Ok, nos saltamos ¡Madre Apolonia! Vengo a ver al niño ¡Madre Apolonia! Hay más escalas arriba Ah, voy a revisar piso por piso ¡Madre Apolonia! ¡Esconderse! ¡Esto no puede ser bueno! Y es que está oscuro, güey A ver, aquí hay luz A ver Chale, no hay nada ¡Oh! Encendedor ¿Qué más tenemos aquí? Puerta Unas bañeras Un plan ¡Oh, mira! ¡Me lo puedo llevar! ¡Qué bien! Papearle un palazo Un tablazo A la Ah, mira Acá también ¡Ah, mira! Sí, todo lo tengo que interactuar Tocándolo y moviéndolo Miren Hago clic y jalo ¿Y esto? ¡Una piedra! Ok Me voy a llevar todo lo que encuentre ¿Vale? Pues No hay nada más por acá ¿Qué carajos es eso? Barbed wire pit Looks like I'll die Parece que moriré Caigo ahí Y luego Ay, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate A ver, a ver, a ver A ver si funciona A ver si funciona ¡Bingo! Bueno, no era tan Así que te lo ¡Uy, qué bruto! Qué bárbaro ¿Hay más hacia arriba? Bueno, acá no hay problema Nivel 2 A ver Ah, mira Vamos a necesitar como un martillo o algo Ah, ya A ver, a ver, a ver ¡Eso! A ver Eso es Solo una TV Necesitamos la cinta Un ducto de ventilación Veamos Tremendo rayazo Y relampagazo ¿Qué hay aquí? Sí, hay las habitaciones psicodélicas Órale, a ver, a ver, a ver ¿Eh? ¿Eh? What the fuck Digo que nos ha encerrado Nos hemos encerrado What the fuck Algo ya me anda siguiendo A ver, no, espérate Antes de seguir revisando la parte alta Queremos revisar Acá primero ¿Qué? Ay, mamá No vaya a echar el payacho que leí en el Porque no, ¿eh? Porque no Tengo miedo Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, la verdad A ver, me voy a regresar Creo saber Me da miedo eso, ¿eh? Me da miedo este Esta estática No, 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 no Quítame la Quítame la Quítame la de encima Quítame la de encima Ya, ya Cállate Uy, ahí está, wey No, no, me se abrió la puerta No mires atrás Sigue derecho Quiero revisar Si el ventilador se apagó Cuando hice eso de la luz Rápido, 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 rápido No voltees, no voltees Tal vez esté allá atrás Pásate por aquí A ver si con eso te la peina ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, wey! Esta fue la entrada Este fue el inicio Entonces, ¿cómo no? Esto no estaba aquí No me quieran jugar No me quieran hacer juegos mentales Ya, eh Esto no es para acá Entonces tengo que subir ¡Ay, no, por favor! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uh! Valió Vertebra ¡Bien, maldita! Round 2 Y ahora ya no sé Lo que tengo que hacer A ver, no perdamos el tiempo Lo primero que tengo que hacer Es encontrar la linterna Bueno, el encendedor Y la tabla Es lo primero que tengo que hacer Y aquí ya no había nada O sea que Aquí llegaba esto Y luego no sé cómo regreso Y esto ya no existe Y la neta No entiendo muy bien Cómo funcionan los cambios De escenario De este lugar O sea Bien Ok, aquí tenemos que meternos acá Ok, vale Y lo Hasta ahorita Lo que sé que voy a hacer Y estoy haciendo bien Para seguir avanzando En escenarios Es Encontrar los alicates Picar el cable De una de las puertas Que Ay no Por favor No otra vez A ver Hay una puerta Exclusiva Hay una puerta Esta puerta Que nos lleva Empuja 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 Está En la puerta Que nos lleva acá arriba Y aquí están Los alicates Vénganse con papi Está Descubrimos Que los seguros Se pueden quitar De algunas puertas No de todas Aquí no era ¿Qué? What the fuck Ok Que no podía salir por acá No llegaba a ningún sitio Ven ¿Qué te digo? ¿Era esta? Si es esta Bingo Ahí está Ok La luz Por favor Eso Y ahora Era más abajo Era aquí Ay no Era aquí No Era aquí Vale Y ya podemos pasar Por el ventilador Con toda la tranquilidad Del mundo A ver Este lugar Ya no lo he visto A ver A ver Ábrete Ábrete Busca 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 Necesitamos Algo interesante No Nada Ahora acá Estoy aquí Bingo Desarmador Vale Ahora Ahora hay más camino Por acá Cerrada Ni de rollos Acá Aquí no hay nada Ah La cinta No puedo cargar más ítems Lo siento Pero para qué quiero ver La historia Cuando puedo Jugarla No 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 Allí está Allí está Otra vez No 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 quiero que me mates Encontré El desarmador Bueno Ya sabemos Que está aquí Está en la puerta No puede ser Está en la puerta De bajada Ay no Ay no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora Ahora El problema Es adónde está Ahí está Cuatro Perfecto ¿Qué dice? Pride Pride Corre 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 Ay no Por favor No Hagamos trampa Hagamos trampa Otra vez No puedo hacer Lo que hace rato No 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 Por favor Nos va a matar Si no salimos de aquí Escala Escala Coño Escala Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Corre 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 No Esto se está haciendo más pequeño Corre Corre What the fuck ¿Y esto qué pedo? Ok Tira esto Me la vas a apagar Por lastimarme los oídos Me la vas a apagar Ahora te me mueres Te ven en el infierno Arde Maldita Arde Es todo Mis oídos sufrieron Para ver un esqueleto Ahí tirado ¿Y tú qué payachito? Eh You are Are forgiven For forgiven Tengo que subir A ver Cantos celestiales Es la salida Libertad Libertad Sí Y se cerró el juego Toda Pero qué sustos Me hizo pasar Esa mendiga monja Inclusive ahorita Al final Cuando ya Venía sobre nosotros No quería regresarme Si hoy no te gustó Regálame un gran like Suscríbete al canal Y comparte este video Con tus amigos Porque eso me daría Bastante 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 250 likes Es la meta De cada video Y si vas a jugar esto En algún momento Te recomiendo que lo juegues Inclusive sin sonido De todas maneras La estética te avisa Que va a llegar la monja Que está cerca Pero bueno Yo me despido Soy Dumachro95 Si tienes algún otro juego De terror Recomiéndalmelo Porque puede que me asusten Puede que me ponga histérico Pero me encanta jugarlos Así que Recomiéndame otro juego Que quieras que juegue yo aquí De terror En el canal Me despido Nos vemos En la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal!